Ya está todo listo, hace sonar su silbato Damián Atrada, señala el corazón del campo de juego y ya estamos viviendo el clásico de Fraiva Merto Esquiu, ya juegan en Botineros, Independiente de San Antonio y Defensores de Esquiu. Ya en el Izalde, Vispito Bazán, se la saca de encima, esa pelota pica, va a ingresar al área, atención, le ganó la posición Bazán, remata la pelota, llevó el Martínez a costa, el Chucky, ¡Gol! 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 De Independiente de San Antonio, apareció el Chucky para hacer una diablura, Facundo Chazampi dice que a los 8 minutos de este primer tiempo, el clásico se tiñe de rojo, Facundo el Chucky Chazampi con una volea espectacular, que solo dejó parado y de estatua Aldo Ibañez, gana el rojo, el clásico, Facundo el Chucky Chazampi, nuevamente, es el nombre del gol de Independiente, Lucas Valdés, y ahí va el Chucky Chazampi, atención que tiene velocidad, corta Martínez a Cotac, se la deja atrás Aldo Ibañez, Lucas, saca el centro de atrás, el Chucky Chazampi, atención, no la puede dominar, saca la volea, se desvía, va a dar la orden a Estrada, está Walter Vega, está el Salchicha Vega, está Alexis Vega, ¡ahí va Alexis! Da la orden a Estrada, ahí se le adelanta a Vega, atención, juega preparada, la buscaba por el pie, se viene Facundo, saca el centro, aparece Basanta, va a dominar el número 7 de Independiente, lateral para Defensores, ya lo hace Dylan Vega, buscaba Alexis Vega, despeja, el Chucky Chucky, va a ser lateral para Independiente, Cristian López nos dice, golazo del demonio de Facundo Chazampi, cuando el árbitro Damián Estrada le muestra la tarjeta amarilla, Ariel seguro, algún entuerto, Echera está, está sacado, Echera, hay tiro libre para Defensores, da la orden a Estrada, ahí se adelante el Salchicha Vega, la busca Martínez, ¡acosta! Aparecía solito y solo Varela, que no alcanzó a contactar la pelota, y en el esfuerzo sobre el llovido mojado, porque echó el gol y me parece que se acaba de sufrir una dura lesión, ahí está, galopa el Chucky, lo invita a bailar a Eric Martínez, ¡acosta! Saca el centro, el Chucky Chazampi, la pelota pica, y lleva el cuerpo Varela, Salchicha Vega, y se viene Alexis, mano a mano, levanta la cabeza Alexis, y se juega la p... ahí va el Sagrado, que pierde 1 a 0, saca el centro, Jomar Moreno, Thiago Varela, que no la... del Chucky Chazampi, ahí la tiene Facundo, saca el centro, ¡silva! Walter Vega, desde ahí, Walter, busca va, saca el latido, ¡sí! ¡Gol! 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 De Defensores de Q, a los 42 minutos de este primer tiempo, apareció el enano, apareció Alexis Vega, brillan las vegas en piedra blanca, Alexis, el enano, dice que ahora el clásico, está igualado 1 a 1, Alexis Vega, el nombre del gol, con el que de Defensores, ahora igual el clásico, 1 a 1 frente a Independiente de San Antonio, y se le fueron al humo a los jugadores de Independiente, al juez de línea, reclamando alguna posición adelantada, estaba claramente habilitado Alexis Vega, luego de lo que fue ese buscapié de Walter Vega, apareció el enano, apareció Alexis, cuando, atención, eh, el juez de línea, y lo acaba de suspender, Damian Astrada acaba de suspender el clásico, agresión a la humanidad del juez de línea, por parte de la tribuna de Independiente de San Antonio, se acaba de suspender el clásico, justo en el momento en el cual Defensores llegaba a la igualdad, viviendo en el bosque de Tres Puentes, la gente, los hinchas de Independiente, están abandonando las instalaciones del primo Antonio Prevedelo, triste historia la que estamos viviendo en el bosque de Tres Puentes, en lo que pintaba ser una fiesta, había un gran marco de público, el clásico se estaba jugando con mucha intensidad, buen partido de Independiente que había dominado el partido en el inicio, había logrado sacar la ventaja, con un golazo del Chucky Chazampi, grueso de los hinchas de Independiente de San Antonio, de inmediato, dejó la tribuna y se dirigió rápidamente a lo que quizás sea un contrarazo con hinchas de Defensores, esperemos que la situación no escale a mayores, pero por el momento el clásico está suspendido y me parece que así va a quedar la cuestión. Mientras vemos como el asistente ingresa a la ambulancia, se acaba de suspender el clásico entre Independiente de San Antonio y Defensores de Esquieu, cuando se jugaban 42 minutos, casi 43 del primer tiempo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!